Ok, frente a las cámaras de Real Producciones y Sonido Cintas, Dragones de Sinaloa y mi compa Ray Fernández Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente y lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando, será la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos, es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te golpen, que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cante y yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy Y es realmente cierto, Ojitos Negros